El maestro de la sección 22 y también director del medio de comunicación Plataforma Digital Diamante, Jesús Mendoza Rosado, acusó al candidato a la Diputación Federal de Morena, el andariego Ángel Domínguez Escobar, de alebrestar a la población de la colonia siglo XXI para que se impidiera su ejercicio al denostar su persona con gritos de borracho. El desencuentro ocurrió posterior a un acto de campaña. El profesor adherido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, acusó al candidato originario de San Felipe Ucila de intimidación e intentar despojarlo de su teléfono móvil. No le he preguntado nada al candidato y me han querido intimidar. Sin embargo, a juzgar de las imágenes no se aprecian las agresiones de las personas señaladas, Aishled Alcocertinoco y su esposo, quienes forman parte del equipo de campaña de Lucileño. Durante un segundo video, Jesús Mendoza Rosado es acusado por la directora de NSA de pegarle a las mujeres. Tras la presunta agresión del periodista contra la también comunicadora, se estableció que esta ofrecerá una conferencia este miércoles 28 de abril para aclarar lo sucedido. Por su parte, el profesor Jesús Mendoza Rosado adelantó que denunciará este hecho ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Cabe mencionar que cuando el profesor logra acercarse al andariego para cuestionarlo, el candidato de Morena le respondió, Cuando estés en juicio, platicamos y te voy a atender. Por eso, Chucho, cuando andes en juicio, platicamos y te voy a atender. Aquí están los medios. Y los hago responsables. Al equipo de Ángel Domínguez Escobar, el andariego. Hago responsable a Isled Alcocer Tinoco. Hago responsable a su esposo. Ahí está.